Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta. Hoy sábado 2 de mayo, de la tercera semana de Pascua, en que la Iglesia recuerda la memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría del siglo III, defensor de la fe, en especial de la Divinidad de Jesucristo, puesta en duda por la herejía ariana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, internet, televisión, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticanews.a y a través de Facebook Live. Estamos concluyendo así esta tercera semana de Pascua, en que junto a toda la Iglesia, nos alegramos de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Él es el vencedor. Vemos también en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta, que aún permanece esa bella imagen de San José, obrero, padre putativo de Jesús, que fue instalada allí ayer, 1 de mayo, en la fiesta de San José, obrero trabajador. Y así nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, transmitida de modo extraordinario ya desde hace dos meses, por iniciativa del Santo Padre Francisco, para llegar a todos aquellos hogares donde está prohibido salir, todos aquellos hogares donde las personas se mantienen en cuarentena, también para acompañar a los enfermos aquejados por el COVID-19 u otro tipo de enfermedades, para acompañar en la fe a todas aquellas personas impedidas de asistir a la misa de modo sacramental, pero que en la fe pueden entrar en comunión con Dios a través del Espíritu. Como Iglesia, entonces, nos reunimos mediante los medios de comunicación para celebrar esta Eucaristía, unidos todos por una sola fe, un solo bautismo, en el cual hemos sido injertados en la vida de Cristo y hecho miembros de la Iglesia. Es ese bautismo el que nos hace cristianos y que nos permite ahora celebrar junto al Papa Francisco la Eucaristía. Hoy día oremos por los gobernantes que tienen la responsabilidad de cuidar a su pueblo en estos momentos de crisis, jefes de Estado, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, presidentes de las regiones, para que el Señor los ayude y les dé la fuerza, porque su trabajo no es fácil, y que cuando haya diferencias entre ellos, entiendan que en los momentos de crisis deben estar muy unidos para el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. Hoy, sábado 2 de mayo, se unen a nosotros en oración 300 grupos de oración que se llaman y los madrugadores, en español, son los madrugadores, se levantan muy temprano para orar, hacen una levantada muy temprana para la oración. El Señor lo colmó del Espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revistió de su gloria para que anunciara su palabra en medio de la iglesia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Señor, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del Obispo San Atanasio un defensor pleclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba consolidando y vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistía, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía ocho años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tavita, que significa gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a dos hombres para pedirle, No tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tavita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a rezar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo, Tavita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo soy Señor, soy tu servidor, tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura comienza En aquellos días, en la iglesia había paz en toda Judea, Galilea y Samaría. La iglesia se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo crecía en número. Era un tiempo de paz y la iglesia crece. La iglesia está tranquila, asistida por el Espíritu Santo, está en consolación. Tiempos bellos. Después continúa. La sanación de Eneas. Después, Pedro resucita a Gatzela, Tabita. Las cosas que se hacen en paz. Pero también hay tiempos que no son de paz. En la iglesia primitiva. Tiempos de persecución, tiempos difíciles. Tiempos que ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es aquel que hoy día nos cuenta el Evangelio según San Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comienza con la multiplicación de los panes. querían hacer rey a Jesús. Él después va a rezar. Lo buscan. No lo encuentran. Lo buscan. Y Jesús les dice que lo buscan porque quieren comida y no las palabras de vida eterna. Toda esta historia termina aquí. Ellos le dicen, danos de este pan. Y Jesús les explica que el pan que Él da es el propio cuerpo y la propia sangre. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús había dicho que quien no comía el cuerpo, su cuerpo, su sangre, no habría tenido la vida eterna. Jesús también decía, si ustedes comen mi cuerpo, mi sangre, resucitarán en el último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Es duro este lenguaje. Es demasiado duro. Una cosa que no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites. Es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre discípulos y apóstoles. Los discípulos eran 72 o tal vez más. Los apóstoles eran los 12. Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y por esto, delante de esta crisis, Jesús les recuerda. Por eso, les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Y cómo se resuelve la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Tomaron distancia. No, este hombre es un poco peligroso. Estas doctrinas, sí, él es bueno, predica, sana, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo han hecho los discípulos de Emmaus. la mañana de la resurrección. Si es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro, no, no, esto tiene mal olor, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro, vieron la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momentos de crisis, son momentos de elección. Es un momento que nos pone delante de las decisiones que tenemos que tomar todos en la vida. Hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis de trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en un momento de crisis? En aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles y les dice entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace una segunda confesión que respondió, Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los doce que Jesús es el santo de Dios, el hijo de Dios. la primera confesión, tú eres Cristo, el hijo de Dios vivo y inmediatamente después cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que habría sufrido, él lo detuvo. No, 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 Señor, esto no. Y Jesús se lo reprochó. pero Pedro ha madurado un poco y aquí no lo reprocha. No entiende aquello que Jesús dice, eso de comer la carne, beber la sangre, no, no entiende, pero confía en el Maestro. Confía y hace esta segunda confesión. pero a quien iremos por favor, tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. En el momento de crisis hay que estar muy fijo en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuese tan duro como decían ellos. En momento de crisis se necesita perseverancia, silencio, quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. Es el momento de la fidelidad, de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a aquellas cosas que nosotros que hemos tomado primero. También es el momento de la conversión porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Los momentos de paz y los momentos de crisis. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos. Algún padre espiritual dice que en momento de crisis es como pasar por el fuego para transformarnos más fuertes que el Señor nos dé el Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después en momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis en el barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales, en el mundo, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. que el Señor nos dé la fuerza en momentos de crisis de no vender la fe. Ahora, sobre el altar, se ofrecerán el pan y el vino. que por las palabras de la consagración se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel cuerpo, aquella sangre que somos invitados a comer y a beber. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, por Cristo nuestro Señor. Porque le das a tu iglesia la alegría de celebrar la memoria de San Atanasio. Con su ejemplo la refuerzas, con sus enseñanzas la amaestras y con su intercesión la proteges y por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos con una voz cantamos el himno de tu gloria. ¡D様! ¡Santo! ¡Santo el Niño! ¡Dio! ¡De Lui para hallar! ¡Zamos! ¡Nacoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Se cumple así el Evangelio. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para aquellos que estamos impedidos de acceder a la comunión sacramental, a través de la fe en el Espíritu, podemos unirnos a esta comunión del Santo Padre y de toda la Iglesia. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este deseo de íntima comunión con el Señor, y bajo el completo recogimiento, después de haber escuchado su palabra y de habernos unido en la Iglesia, en la ofrenda del sacrificio hecho por Cristo en la cruz de una vez y para siempre, permanecemos en oración en esta comunión espiritual. Jesús, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. El Santísimo Sacramento del altar es expuesto para ser adorado. En aquel lugar donde estemos en este momento, rindamos ante el amor misericordioso de nuestro Dios, todo nuestro corazón. Jesús, te amo, confío en ti y pongo a tus pies todos mis deseos, mis angustias y mis esperanzas. Te amo, Jesús, y en el silencio de mi corazón te adoro humildemente. Amén. 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 Preghiamo. Oremos. O Dio nostro Padre, che ci ha nutriti a questi santi misteri, Dios Todopoderoso, concede que la divinidad de Tu Hijo único que confesamos firmemente con San Atanasio, nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. El Papa Francisco nos bendice ahora con el Santísimo Sacramento del altar. Señor, acogemos la bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz, pidiendo hacernos nosotros una bendición para los demás. Amén. 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 El canto del rey Nachelli concluye esta Eucaristía, el anuncio gozoso de la resurrección de Cristo a su Madre. Salgamos con ella a anunciar la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión de la misa desde la casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Soy el Padre Felipe Herrera Spalliati junto a todo el equipo de Vatican News. Les deseamos un bendecido sábado de la tercera semana de Pascua. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo